3, 2, 1 Loco, aquí ya han llegado los mejores del rondo Vaya cara de mierda que me llevas, te desmonto Piazo tonto, piazo tonto Que yo ya lo siento tete, hoy te causo el terremoto Somos los mejores, los primeros de mi ronda Esta es mi ronda, mía y de mi compa Algún día yo también me creí Jordan La Ocaz D, Sakilo, Lili, Denny, Rodman Entramos hermanos, siempre finos Somos los mejores hermanos, siempre like Tarantino La verdad hermano, NBA, quieres que mi PNBA se tropieza en tu camino No, 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 le toca a mi colega, te lo juro hermano, espera La termino yo, bueno, como quieras Da igual lo que digas, porque somos unos fieras Unos fieras me voy de party, ellos locos me follan tu nani Madre mía, que rollo tienes, party, si parecen Orlock en versión cani Yo, yo, barrapea, no tienen la idea ni cabipeta Yo tranquilo fumando mil petas, yo, yo Me toca contra el grupo de maqueta Y contra los putos cani se nota en tu camiseta En su propia camiseta Madre mía, loco, ya me dicen nano Vienes tú con un puto retrasado Se nota que en cada casa nacen dos hermanos La verdad yo quedo invisto, corona brodo, yo soy Frodo, siempre voy distinto Sí, sí, yo sé lo que me cuentan, esto es listo No he venido desde Ceuta pa' perder con vosotros en filtro Cabrón, hermano que me cuentan en el juego Si lleves nito pa' pasearme sobre el redo Si tú dices que tú eres Frodo, está claro que te jodo Muchos anillos, pa' tampoco dedo Y ya fue un cabrón en este acta Tranquilo, hermano, que me cuentan mil pavos No tiras sangre, estás acomplejado Dentro tuya hay menos sangre que dentro de un bar vegano Que me cuentan tonto, le parto y le mondo Loco, tranquilo, que yo inspiro, socorro Vienes de los Chicago Bulls, tonto Porque en esta liga tú te vas a alargar pronto Última Vaya soy Jaco, no es la última Estos van a suplicar, me dirán la república Están jodiendo la acústica Yo con esta música vengo pa' ganarles de una forma con la única Cambio Hágate la boca porque tú eres un tontillo Me vas a comer el nabo mientras que le saco brillo Porque sigas tanto, chiquillo Que depende del peso de los cigarrillos de tu bolsillo Así es como lo hacemos, neno, y te parto el tobillo Ten cuidado, chico, porque sabes que voy a machete Y tú que has venido vestidito de carcán Y la batalla te queda grande Mejor búscate un chochete Yo que sé paquete Mi compañero se me mete Esto es el Duarteque Y no me dan la bola de oro triste Como CR7 Paquete Llevas la versión yonkidete Así que vete Te he metido, siete Lo tuyo es un avión de papel, lo mío, un cohete Yo no soy rapero y mi rondo huele a sobaco y yo un maniga, yo tengo estilo, yo soy un macaco y me ando por la rama, no soy débil ni novato, soy famoso y pegado cual Demi Lovato Cuando yo entro al ritmo, todo se para y me miran a la cara, tiro al crack, cruz, dada cara, dada la cara que me de este lado y yo no soy un toico, soy estoico porque de lo que veo no creo nada Yo solamente me de este oyaco y lo defino, por eso sé que voy a sacarme el pepino, tú que miras teno cara mierda si parece que has venido de Kill Bill pero en versión panchito Última vez medio tonto te relevo, te ha faltado tu equipo entero, yo he venido con todos mis compañeros pero yendo sola hasta la muerte tienen miedo Se me ha fallado mi equipo entero, de hecho vengo con mi equipo entero Y tú tienes que venir porque a ti te faltan los huevos Puto tonto ¿Y qué me cuentas? ¿Te crees que algo representas? Yo soy como un peruano chico y tú eres del fin pero en chino Vaya tonto Hostia, estoy acomplejado Con estos dos os habéis asemejado a Totequín retirado Última Vaya Toray ¿Y tú qué haces así? Muévete un poco Estás tranquilo pero yo lo noto, tranquilo que solo el pecho le noto ¡Cambio! ¡Ey! Este niño siempre busca el drama Los estos nenes, ¿sabes que mando a la cama? ¡Ey! Vienes con mucho drama Para hablar con papá, pues quítate el pijama ¿Sabes que a la goma nega? Los siete hijos de puta han llegado a la nueva entrega Ten cuidado que está dando la sorera A mí el carasol me jode de cualquier manera ¡Cambio! 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 Yo rompo con mis lagunas He venido para despejar las dudas Yo soy vasco, también odio el cara al sol De hecho, Carrero Blanco lo mandamos a la luna ¡Para conseguir gritos necesitas nombrar el cara al sol! ¡Por eso entre nosotros no hay punto de comparación! ¡No sé por qué comparan la mirada de un halcón Con la mirada de una madre preocupada en un balcón Voy a élear ropar! ¡El balcón, el alcohol, el berlín! ¡Mi skin! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sí例o apropos spin! Yo no he sido un sí, yo no he sido un sí Última Y tú no te inquéres, perele, que tienes las pintas del contorsionista donde te ancilleren Y hablas todo estoico, tu padre es Zurich y tú miras a Alonso 3, 2, 1, Tecno Un fuerte ruido para el Tecno Un fuerte ruido para todos los campeones, solo acción, ¿ok? ¡Oré! Jurado Tenemos el veredicto listo Me encanta ser muy interesante Darme el veredicto en 3, 2, 1 Se va el equipo de... ¡Vamos a vosotros! ¡Vamos a vosotros! ¡Vamos! Chicos, hasta aquí principal